Vale, que onda gente, bienvenidos a un nuevo video de Natalan Yo soy Natalan por si no sabían, que onda Vale, voy a entrar al Whatsapp de mis espectadores de Twitch Esto obviamente puede que sea un poco peligroso Porque pueden mandar una foto de una pija o algo peor Y me banean Pero, aun así, creo que a los streamers que he visto les ha salido bien, vale No he visto que tengan problemas Veo que todo les sale bastante bien Así que voy a intentar tomar el riesgo y ver que sale Mi amigo se llama Arturo Quiere que le ayude a que se le declare la morra que le gusta Pero a mi no me hace caso Y ahí es donde entro yo Arturo, tenemos que hablar Oh, dime te escucho Oye, esto no puede seguir así Puntos suspensivos para agregarle drama Ay, me lo leyó bro, me lo leyó, me lo leyó Ajá, pero de que hablas Ay, este es pendejo, no se da cuenta A ver, no puedes no admitirle Tu amor, tu pasión Tus ganas de estar con ella Es que no he podido dormir toda la noche Pensando en cómo ayudarte Punto suspensivo Eres mi amigo y no quiero que mueras virgen No te preocupes por eso Oye, yo sé que no le gusto sinceramente Ay, carajo Mira, soy chica Lo noto en su mirada Se nota que le gustas No wey Oh ¿Cómo vas a creer eso? Porque soy chica Perdón, me precipito un poco Tengo un sexto sentido Jaja, pero es que me da miedo Mira, una vez un sabio dijo Aquí murió Que aquí valió ¿What? Ah, me da miedo el rechazo La gente como yo Cada situación de hablar con chicas Se hace difícil por el miedo De rechazo y burla Quiero llorar Es un momento muy triste Para la comunidad gamer No voy a decir lo que mi abuela decía Mira qué pitote Mentira Eso me lo decía mi abuelo No mi abuela A ver, espera, espera, espera Mejor aún La frase de la película De 500 días con Summer, güey No, mentira No me acuerdo cuál era la frase Olvídenlo O sea, se aborta la misión Olvídenlo La verdad Ella aparte creo que se le hacen guapos Varios tipos de otros salones, güey Mira, el no ya lo tienes Te estás haciendo ideas que no son Deja de sobrepensar las cosas Ya si no aceptaste Lo intentamos Mira, güey Ni siquiera sé cómo hacerlo Pues yo te digo Vas Te acercas Y le dices De nada ¿Cómo que de nada? Le dices Este es pendejo, ¿no? Le dices lo que sientes De nada De que yo te haya dado el consejo Pero vivamos muy poco conociéndonos Ah, pues mejor aún Aún no conoce Tu lado otaku Eso es un plus Vas Y le dices Maldito Oye, no nos conocemos Pero me atraes Te latería Ver qué onda Ya, ya Si depende de lo que respondas Si no nos vamos, ¿eh, gente? Tenemos más opciones aquí Güey Acabo de rechazar a uno de prepa, güey Hace como un mes Mira, lo intenté Ahí le voy a poner eso Pues chinga tu madre A ver, siguiente, gente Yo quiero ser furra Llevo conociendo a mi bestie Casi ocho años de amistad Pero ella hace un par de meses Consiguió un novio Y se empezó a alejar de mí Y ya no hablamos como antes Y literal, este mes me dejó de hablar Lo único que yo he hecho es recuperarla A ver, le puso Hola Te extraño Ja, ja Solo quería saber cómo estás Espero que estés bien Aunque suene tonto No quiero perderte Ya perdí una de las dos cosas más importantes que tenía No, amigo No, ¿qué sabe? Le puse Oye, es súper urgente Responde, por favor Ya, ya, contestó Ya contestó Dime Oye Sé que ese cabrón no te deja hablar No O no, güey ¿Qué le pongo? Espera, es que Hay que adaptar Esa es su personalidad, ¿no? O vale verga la personalidad Oye, culera ¿Por qué dejaste de hablarme, maldita? ¿Te deseaba en secreto? No Calma Puedo preguntarte ¿Por qué no podemos Seguir siendo amigos? ¡Está escribiendo, güey! ¡Estoy nervioso! No, te está haciendo quedar mal Solo que pues A veces me confundes Las secciones demuestran más que las palabras ¿Qué no lo comentaste, culero? Espera ¿Cómo que la confundes? ¿Cómo que la confundes? Nuevo contexto Al morro este se le olvidó decirnos Que en realidad ella fue más que su amiga O en el pasado se le había declarado Ahora esto se va a poner épico, papuz Ja, 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 xd, xd No sé qué pasaba O pase últimamente contigo Que ya no era lo mismo, ¿sabes? ¡Au! ¡Ay, corazón, güey! No te voy a exigir que me contestes rápido Porque yo no lo hago cuando ya salíamos O así ¿Cómo así? ¿Entendiste? Como que ya no eras el mismo Y pues me sentía mal, ¿sabes? Porque pues Ya no eras el mismo, xd No sé si te hice algo O dije algo O simplemente algo Pase por tu mente Pero pues es eso Nunca me dijiste qué onda ni nada Sentía culerito Ah, verga ¿Nos volteó la torta? ¿Ahora nosotros somos los malos? Así son las mujeres, hermano A ver, ¿puedo preguntarte Qué somos ahora entonces? Voy a ponerle drama a esto, güey Llevo noches culeritos Es buena, es buena, es buena Porque no logro concretar Esa idea que teníamos De nosotros ¿Sabes? Se supone que el pana Quiere volver a ser amigos, ¿no? Le voy a poner lo siguiente Escucha esto Son ocho años de amistad No sé tú Haciéndola sentir un poco culpable Ok, vale, vale A mí igual, pero o sea O sea, ponte No No Me voy a poner un poco intenso No No Ponte tú en el mío Y pues, what the fuck No sabía qué hacer Escúchame, escúchame Por favor Pues dime Desde que estás con ese chico Porque así lo describe él Tú también cambiaste La de tirada y afloja, ¿no? Y yo me aguanté Oh, shit, amigo Le estás falaciando, ¿eh? A ver, no sé si él te dijo algo O si él confundió nuestra amistad Pero no se vale No, no ha escrito nada Lo está procesando Está procesando cómo responder Dice, dice La verdad, no sé qué decirte Porque ¿Qué? ¿Te dejé callada? ¿Te dejé callada o qué? Todos mis novios te tienen cero Ya, aplícale Aplícale Nos dio luz verde Para aplicarle la respuesta, loco Porque tenemos una muy buena O teníamos ¡Bum, amigo! No, mames Ya la cagamos ¡Venga, amigo! ¿Y sabes qué? Lo voy a poner, güey Ah, es como No es por sonar, culero Pero va a sonar Realmente no pasaba de ahí, ¿sabes? Oh Es una indirecta De que nunca te animaste a hacer algo Ay, cabrón Está gritando que nunca diste el paso, güey Yo en lo personal no siento que cambié por él o algo Porque pues Nunca me dijo nada de ti Bueno, o sea Pues que cuando vienes y así Pero pues te digo Creo que es algo normal Porque siempre pasa Y lo sabes Ya lo leyó, ya lo leyó Ya metimos la verga, güey No tengo por qué preferir a ninguno Porque es un cariño diferente Obviamente a ti te amo por todo lo que ha pasado, en serio No dejas de hablarle a alguien que amas Así de la nada Eres y siempre serás la persona que más sabe de mí Lo mismo te digo a ti Porque hasta apenas Le voy a hacer que me gusta a ella Te voy a hacer un favor No, güey Vas a estar de chapulí Bueno, tampoco lo hiciste Y no te respondía Porque la verdad No sabía qué decirte ¿Te gusta la morra? Sí o no Sí, aún siento Sí o no, pendejo Sí te gusta, ¿verdad? Pero nunca te atreviste a hablarle, ¿verdad, pendejo? Lo sabía Lo sabía Mira, como lo veo Está jodido todo ya Así que no pierdo nada Con decirte ¡No! Sí, a la verga Porque nadie se atreve, güey Eso, hermano Eso Van a casarse y van a tener dos lindos hijos Y a uno le van a llamar Nathanan Porque yo los uní A la chingada ¡Díselo, hermano, díselo! Me gustas ¡Ah! ¡Lo dije! Ni has gustado siempre Desde hace tiempo No un tiempo Desde hace tiempo Desde hace tiempo Pero la verdad es que te estimo Y amo tanto que dudé en decirte esto Porque me dolería perderte Pero ahora te he perdido ¡Ah! ¡Pinche drama! No sé qué decirte No quiero que te vayas ¡Oh! No quiero que este quede así Nada más Ni yo Ponle ni yo Ni yo Y por eso Ahora le ponemos ¿Quién te ama como yo, cosita linda? No digas mamadas, Mary Jane No permitas esto Es un error Nuestra historia Es aún más bella ¡Oh! ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! ¿Qué me estás queriendo decir? La verdad estoy cansado De no haber hecho nada Permíteme Arreglar las cosas ¡Oh! ¡No jodas! Vas a aplicar esa Hijo de su puta madre Sí, güey Otro nuevo contexto En realidad La morra sí notaba Que le gustaba este güey Pero estaba esperando Que el men Diera el primer paso Como nunca lo dio Y ahora la chica tiene novio Tenemos que dejar Al soldado caído Como un chad Y no como un tonto ¿Sabrá cuando estés triste? A ver que responde con esto No se sabes ¿Qué? 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 ¿Qué pendeja? No sé No podría decirte si sí o si no No, güey Le vas a acabar la vida Una última cosa Una última Ya no hablaré Depende de ti, güey Igual se lo puse Para que se sienta mal, güey Que se dé cuenta No eres una carga No eres una carga y lo sabes Perdóname si te lastimé Oye, más respeto, eh Más respeto Son atalios Sin huevos Se está arrepintiendo de todo Le arreglamos la vida a este tipo ¡Wow! Bueno, ¿a qué hora cogemos? Nos van que galar Vale, gracias Te dejo Porque no quiero Seguirte dando tiempo Pero no sin antes Preguntártelo No digas eso Me está rogando Porque me quede Con él hablando, güey Le dejamos eso Al pendejo este ¿Me darías una oportunidad Algún día? A la verga Se puso a la defensiva ¡Qué onda! Siempre estaré aquí Para ti Verga ¿Lo prometes? Lo prometo Pongámosle Solo era para ver Si sí le eras leal a tu novio Si quieres no me respondas Pero al menos Me quité el peso de encima De decirte cómo me siento Perdón Es que ya estoy llorando ¡Uy! Ok, ya vámonos Dejemos que ellos se arreglen esto, ¿vale? No, ya vale, madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!